Hola, ¿qué tal? Soy Yasmina Maracita y le doy la bienvenida a Ernesto Cruz de Florida Medical que nos va a hablar de nuestra salud, específicamente de cómo curar esos indeseables hongos en las uñas que aunque usted no lo crea, son más comunes de lo que se imagina. Y por supuesto, nuevamente Ernesto Cruz nos va a hablar. ¿Hay solución para esta enfermedad? Claro que sí, Yasmina. Nosotros en Florida Medical tenemos exactamente la solución. Estamos hablando de laser para el hongo en las uñas. Es un procedimiento muy efectivo y es lo único invertido hasta hoy día que logra eliminar el hongo desde donde crece. Elimina el hongo atacando desde la raíz. ¿Puede regresar el hongo? Para nada. El láser hace exactamente eso. Yasmina penetra hasta debajo de la camilla de la uña sin cansar, quemaduras, efectos secundarios, logra matar el hongo desde donde crece y lo excelente es que no regresa a la vez que se elimina. ¿Cuándo el paciente ya puede ver los resultados? ¿Después de cuántos tratamientos? Claro que sí. Depende de la severidad del caso. El paciente puede ver los resultados desde el primer tratamiento. Va a haber una uña mucho más saludable pegada a la cavidad de la uña y mucho más saludable ya empezar a nacer. ¿Qué ofertas tienen para los pacientes en Florida Medical? Claro que sí. Nosotros, todo el mundo que llame en este momento, le vamos a regalar un mes totalmente gratis de pincelada. También tenemos financiamiento en el cual todo el mundo va a calificar y aceptamos todo tipo de seguros también. Suena excelente, Ernesto. Muchísimas gracias. Usted ya escuchó. No dude de llamar ese número que está en pantalla. Financiamiento está disponible para usted. Llámenos ya. Financiamiento está disponible para usted. Financiamiento está disponible. Financiamiento está viendo a la invasión en la ciudad de Higit Schefre. Financiamiento está disponible. Inpiación en el que se refieres a los hombros de la pandemia de Estados Unidos. Financiamiento está disponible para usted. ¡Muchas gracias a tripulación en la Universidad долларa!